La verdad es que me voy bastante impactado, impactado porque para quienes hemos sido alcalde, yo fui alcalde 12 años en Temuco, sabemos lo difícil que es conseguir cualquier cosa. Todo se hace cuesta arriba, pero se hace cuesta arriba más aún cuando se trata de municipios que disponen de menos recursos, porque allí todo el potencial, toda la capacidad de los alcaldes y particularmente del alcalde de Cunco, queda demostrada por su capacidad de gestión. Es decir, la posibilidad de poder obtener recursos del Estado, del Gobierno Central, de los ministerios, lo que se llaman recursos sectoriales o recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para poder cumplir con los sueños de su comunidad. Yo estoy impactado, creo que el tener una plaza como la que va a haber, la que se está construyendo, poder contar con un nuevo edificio municipal, con un nuevo cuartel de bomberos, con una cancha de pastos sintéticos, con los proyectos de viviendas sociales, con las pavimentaciones. Todo eso se logra con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, de mucha gente, evidentemente no solo el alcalde, el alcalde y el consejo, los funcionarios, un equipo de trabajo grande. Y es muy gratificante darse cuenta que cuando hay voluntad, cuando hay entusiasmo, cuando hay ganas, las cosas se pueden hacer. Así que, sin lugar a dudas, una felicitación para la cuenta y el alcalde de Cunco.